17 de marzo de 1768 nació Isidoro Mayes y otro 17 de marzo prácticamente con diferencia de un par de horas y en 1820 fallece Isidoro Mayes. Damos por tanto por bueno que el día 17 de marzo es el día del nacimiento y muerte de Isidoro Mayes. A Isidoro Mayes se lo pueden encontrar ustedes en el Museo Nacional de Arqueología en Madrid. He dicho bien, en el Museo Nacional de Arqueología. Como ahora es costumbre muy arraigada el regalar o tener en casa unas jarras para cerveza o para otros líquidos, donde van las imágenes de actores o de escudos de barcos, pues la fama de Isidoro era tan grande que en aquellos años finales del siglo XVIII se hicieron unas jarras con su efigie para tomar chocolate, que era algo que privaba enormemente a la sociedad de la época. Isidoro Mayes está reflejado en muchas circunstancias. Está reflejado por Benito Pérez Galdós en uno de sus episodios nacionales que hace de Hilo Conductor y que se llama La Familia de Carlos IV, muy importante, tenía por tanto que ser. Isidoro Mayes salió de Cartagena joven para vivir el teatro, algo que era impresionante para él. Pero de esa semblanza se ocupará más adelante Jaime. Isidoro, además, es un hombre que va alcanzando con sus estudios que hace en Francia, va alcanzando unas metas cada vez más elevadas hasta ser considerado el mejor actor y gran renovador de la escena española. No es raro, si tienen ocasión alguna vez, de leer algunos de los ejemplares de la prensa de los primeros años de 1800, como Isidoro Mayes aparece no solamente reflejado como actor, sino en lo que ahora podríamos llamar ecos de sociedad. Está paseando con, hablando cual. Isidoro Mayes es alguien que dejó una impronta muy fuerte. Falleció, como saben, en Granada, pero su impronta, repito, es tan fuerte que años después, otros grandes actor y actriz, como son Julián Romea y Matilde Díaz, deciden hacerle un monumento a su recuerdo en Granada. Y estos excelentes murcianos no solamente tienen la idea, sino que la realizan. Y le hacen un obelisco alto, muy interesante, que sitúan en 1836 en una zona que se llama El Campillo. Años después, hacia 1856, este monumento es trasladado al cementerio de Granada, donde ellos suponían, en la zona que ellos suponían, que estaba enterrado Mayes, cosa que no se ha llegado a saber nunca exactamente cuál era el sitio. Y allí permanece hasta 1920, en que es nuevamente trasladado el monumento a las orillas del Genil. No termina ahí. En 1942, el monumento se traslada a la plaza del Padre Suárez, en un sitio céntrico clásico de Granada, y allí es donde se puede seguir viendo. Es muy sencillo, es una columna alta en piedra que lleva como una venda que va alrededor subiendo hacia un pequeño túbulo cinerario. Y en esa banda van grabados los títulos de las obras más representativas y más conocidas que interpretó Isidoro. Y al final dice, gloria al genio. Y es que realmente fue un gran genio. En Cartagena estaba relativamente olvidada de su memoria, hasta que en 1879 se inaugura un nuevo teatro. Y a ese teatro se le pone el nombre de Isidoro Maíguez. Miren por dónde, hoy lo verán la casualidad, ese teatro se inaugura con la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y ya, pasando más años, en 1927, y en el centro de esta bella plaza, se eleva el monumento que estamos viendo. Es un monumento en pose declamatoria, muy curioso. Es un momento muy importante para Cartagena y ha seguido, pese a guerra civil, pese a circunstancias, persiguiendo esta plaza, hasta que hace años decidieron ponerlo bajo los ficus. También en esos tiempos hemos tenido una manera de recordar a Isidoro, como fue la creación del Teatro de Cámara y Ensayo Isidoro Maíguez. Este Teatro de Cámara y Ensayo llevó ese nombre, porque era el que parecía más lógico en Cartagena, y en cierta manera por querer ser un poco rompedores con lo que entonces se hacía. Curiosamente, es el Teatro de Cámara el que, al año siguiente de establecerse el Día Mundial del Teatro, en 1961, es decir, por tanto, en 1962, hará la primera conmemoración del Día Mundial del Teatro, poniendo sobre las tablas una obra de Tennessee Williams, el Zoo de Cristal. De eso alguien que está aquí sabe también mucho. Bien, y vamos llegando. Para recordar más todavía a nuestro Isidoro, y que no pase inadvertido, un grupo excelente de aficionadas y aficionados al teatro del Barrio de la Concepción, mantienen desde hace años el certamen Isidoro Maíguez. Nada mejor podemos pedir. Y nosotros, por nuestra parte, desde 1980, sin fallar un solo año, hemos venido aquí a conmemorar este día. En ocasiones, ha sido el Ayuntamiento, por circunstancias, el que lo ha creído conveniente participar, bien con la Escuela Municipal de Teatro, bien con otras cuestiones. Pero, ha habido también ocasiones en que, señoras y señores, hemos estado aquí dos y tres personas. Lo importante es que siga. Lo bonito es que parece ser que ya vamos consiguiendo cosas. En el año 21, el año de la pandemia, cuando no se pudo hacer este acto, nosotros mandamos un ramo de flores para que se pusiera a los pies del monumento en Granada. Y, al mismo tiempo, una vieja idea, que fue el que hubiera un indicativo breve, pero interesante, de quién es esta estatua que algunos decían que si era un bailarín, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos estando contentos los del grupo inicial, porque la Concejalía ya ha entendido claramente que el día de Maíquez, 17 de marzo, es el pórtico excelente y cartagenero para el Día Mundial del Teatro del día 27. Esto espero que ya se mantenga y con mi agradecimiento a todos ustedes, el reconocimiento a cuantos hacen el teatro, sean actores, actrices, autores, por supuesto, a todos los que intervienen en los montajes de teatro y, por supuesto, a nosotros, al público, sin el cual no hay teatro. Muchas gracias. Tranquilos que voy a ser breve, porque no tengo más remedio. Los que me conocéis sabéis cómo voy de memoria y me he dejado los folios en casa. Así es que, bueno, el Teatro Español estará permanentemente en deuda con Isidro Maíquez, porque yo creo que ya la mayoría de vosotros sabéis lo que ha significado Isidro Maíquez para el Teatro Español. El teatro que vemos actualmente y la forma en que lo vemos se debe en gran medida a Isidro. No todo, lógicamente, porque, evidentemente, las obras que ahora se ofrecen suelen tener una duración mucho más corta. Antes eran cuatro, cinco actos, tres, cuatro, cinco horas de representación. Eso ha cambiado. Pero, esencialmente, lo que Isidro legó para las nuevas generaciones, eso se mantiene. Es decir, terminó con la interpretación histriónica, aquella forma de interpretar tan exagerada que él consideraba que no era natural. Él pensaba que el teatro debía ser reflejo de la vida en general. Luego, la forma de ver teatro, pensar que en su tiempo el teatro se representaba después de las comidas. No había prácticamente separación entre escenario y público, que estaba de pie. Él sentó al público. Al pasar las funciones a la noche, él centró las luces en el escenario. Cambió muchísimas cosas. Enriqueció vestuario, decorados, pero, esencialmente, cambió la forma de interpretar. Tiene mucho mérito lo de este señor porque, posiblemente, muchos sabéis que, cuando él empezó, era la antítesis de lo que podía ser, de lo que debía ser un actor. Poca cultura, apenas las cuatro reglas, apenas saber leer y escribir que le habían enseñado sus padres. Y luego, hay que pensar cómo un hombre con tan poca preparación puede llegar a ser, primero, un primer actor y luego un genio. Porque él era torpe de movimientos. Tenía una buena voz, pero no la sabía utilizar. No sabía utilizar la mirada, que luego fue muy importante en el Maiket Genial. Entonces, todo esto, él legó a los que miraban detrás e incluso se adelantó, por ejemplo, a movimientos tan importantes como el que creó el famoso Stanislavski a finales del siglo XIX con el Teatro del Arte de Moscú. Muchas de las enseñanzas que allí se impartían, ya, no digo que las copiaban de él, pero él ya las ponía en práctica porque en aquellos años, en los años de Maiket, todavía no existía la figura del director. El director era, generalmente, el primer actor y en ocasiones el autor de la obra. Él ya empezó a exigir a sus actores disciplina, empezó a exigirles algo muy importante y que no todos los actores saben hacerlo y es que cuando empiezan a ensayar dejan de ser Pepe, Juan o Antonio y son el personaje que es fundamental. Él exigía concentración, pero también, siendo muy exigente con sus actores, era el primer valedor, el primer defensor de los derechos de los actores. Sería muy largo hablar de todo esto. Hay muchas biografías sobre Maiket y os invito, si queréis conocer más sobre su vida, o bien que acudáis a alguna de las conferencias que de cuando en cuando se dan sobre Maiket o que acudáis a alguna de las muchas biografías que se han hecho sobre él. No quiero extenderme más. Sí terminar alegrándome de ver que cada día somos más. Esto empezó con uno solo y tengo que decirlo. Es un señor que siempre escapa de protagonismos y quiero contar una anécdota aunque después me retire la palabra de Lunto en Tiempo y con esto termino. Cuando José Muñoz empezó él solo después captó a José García Carrasco cuando yo vine de vuelta a Cartagena también me captó a mí para la casa. Veníamos los tres a colocar la corona y poco a poco fuimos consiguiendo que el ayuntamiento y era lógico se fuera interesando y fuera aportando cosas. Pero éramos tres o cuatro y hoy somos muchos más. Lo que quiero decir es que él siempre ha oído de protagonismo casi siempre me empuja a mí que yo de la cara cuando él es el artífice de este acto desde hace más de 40 años. La anécdota es que hace ya unos 12, 14, 15 años no recuerdo muy bien un amigo que está allí me dice Jaime quiero darle el premio de teatro de este año de la Escuela Municipal de Teatro a nuestro amigo Juanjo pero conociéndole estoy seguro de que no va a querer venir se va de vieja este no aparece ¿y qué hacemos? Pues tú verás mira vamos a decirle que te lo damos a ti y él te acompaña como amigo tuyo pues bien llegamos allí venía también Carrasco nos sentamos entre el público y aquel señor Alfredo Ávila empieza a decir maravillas y este señor me mira y decía te lo mereces te lo mereces y yo digo es muy bonito pero no es para mí y aquel venga porque este señor ha hecho por Cartagena y no sé qué y es un tema de la cultura y no sé cuánto y patatín patatera venga llamamos al escenario a don Juan José Muñoz casi le da algo casi le da algo pero había que hacerlo porque repito yo creo que él se merece muchos reconocimientos porque siempre ha estado en la sombra haciendo cultura más que figurar él ha gestionado él ha colaborado ha aportado siempre que se le ha pedido algo ¿no? entonces yo antes de dar paso a nuestro concejal y también a nuestro Pepe Carrasco que todos los años es inevitable que él nos haga una muestra de teatro antes quiero pedir de verdad un aplauso para quien ha hecho este movimiento ha conseguido que cada año vengamos a agradecerle a Maikes lo que ha dado al mundo del teatro Juanjo pasé un mal rato aquella noche honradamente y lo estoy volviendo a pasar ahora mientras se prepara nuestro primer actor Pepe Carrasco ha elegido algo muy importante para él porque él es un magnífico actor de larguísimo recorrido de todo tipo de teatro y además es director entonces pensó en hacer una breve intervención siempre hacemos algo así para que sea realmente teatral y nadie con más de desvergüenza que Pepe García Carrasco para hacerlo los demás siempre tenemos un poquito de aquel hoy no va a actuar con máscaras pero nos va a hacer algo muy importante antes decía que el Maikes fue inaugurado en 1879 con la obra de Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño y miren por donde hoy nos va a interpretar un trocito de La vida es sueño con ustedes y espero que haga la introducción de la obra el mismo José García Carrasco Muchas gracias muchas gracias buenos días encantado de estar aquí y encantado de que todos ustedes vayan a aguantarme un poquito de la obra de Calderón de la Barca La vida es sueño hay este pasaje que relata que Basilio rey de Polonia temiendo que su hijo Segismundo fuera vencido derrotado y destronado mandó encerrar a este en una torre nada más nacer en el presente poema se lamenta de su falta de libertad ay misero de mí ay infelice apurar cielos pretendo ya que me tratáis así qué delitos cometí contra vosotros naciendo aunque aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido sólo quisiera saber para aburrar mis desvelos dejando a una parte cielos el delito de nacer qué más os pude ofender para castigarme más no nacieron los demás pues si los demás nacieron qué privilegio tuvieron que yo no gocé jamás nace el ave y con sus alas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas abre con seguridad llegándose a la piedad del mío que deja en calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad nace el pez que no respira aborto de ovas y lamas y apenas bajel de escamas entre las ondas se mira cuando todas partes gira midiendo la intensidad de tanta capacidad como le da el centro frío y yo con más albedrío tengo menos libertad nace el bruto y en su piel que dibuja manchas bellas apenas signos de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mejor instinto tengo menos libertad nace el arroyo culebra que entre flores se desata y apenas sierpes de plata entre las flores se quiebra cuando músicos cuando músicos celebran de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto en su vida y teniendo yo más vida tengo menos libertad y llegando a esta pasión un volcán un ecna hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón que ley justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal a un pez y a un ave que es la vida una ficción una quimera una ilusión y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son bueno pues ya estamos terminando el concejal del área de cultura Eduardo Martínez Noguera va a clausurar el acto y posteriormente yo que he dicho yo he dicho Eduardo perdonad el que avisa no es traído empecé diciendo que la memoria me la dejo muchas veces en casa David por Dios claro que sí vamos la de aventuras que hemos corrió juntos perdona David perdona es que tengo bueno él va a clausurar el acto estabais riendo por eso anda que ya os vale aquí hay mucha mucha calidad porque veo caras del mundo del teatro que la verdad que hacen felices a los que van a verlos y me gustaría que se conociera todo lo que se hace porque merece la pena sabéis que Cartagena tiene treinta y tantos grupos de teatro no todos se ejercen a diario ni mucho menos y les falta también lo más importante el euro que pero son muy buenos y hay que apoyarlos esto es muy porque me estoy liando tanto es que no me dejáis vosotros me liáis sois vosotros bueno él va a clausurar el acto y luego él con Juan José Muñoz colocará la corona de laurel no nos olvidemos de él que es realmente muy importante lo que va a cerrar el acto así es que don David Martínez noguera cuando quieras muchas gracias Jaime aunque yo creo que habéis contado muy bien por qué estamos aquí esta mañana y por qué este 17 de marzo otro año más nos unimos porque cuando me contaron que ellos venían a hacer este acto lo que quisimos desde la Concejalía de Cultura es unirnos y sumarnos a este acto con la gente que ama a este magnífico arte y para rendir homenaje al gran Isidoro Maíquez y a partir de ahí otra cosa que nos pidieron y que cogimos el testigo era que este día 17 comenzaran los actos del Día Mundial del Teatro así que hoy vamos a aprovechar para presentar la programación que hemos realizado y que comenzamos hoy y que llegará hasta el 30 de marzo de este Día Mundial del Teatro que como sabéis se celebra el 27 de marzo un programa que realizamos no sólo desde la Concejalía de Cultura sino con la colaboración de la Escuela de Teatro de los espacios de representación del sector teatral del municipio y de la región que nació en su momento con la plataforma Artes Escénicas ahora se une la Comisión de Artes Escénicas y que el objetivo principal es promover el teatro en todas sus formas en Cartagena y en todo el mundo porque es un acto que se hace en todo el mundo concienciar a la gente del valor que tiene el teatro y permitir que las comunidades teatrales promuevan su trabajo a gran escala y compartir esa alegría también por el teatro con la ciudadanía es un día que se celebra desde 1962 que ese día comenzaba la temporada en un legendario teatro parisino de nombre especialmente simbólico el teatro de las naciones y en su primera celebración en 1962 fue el poeta dramaturgo y cineasta francés Jean Cousteau quien pronunció ese famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro y aquí en Cartagena todos los años se elige también a una persona importante del teatro para que lea ese manifiesto ese manifiesto este año lo realiza la actriz egipcia Samija Ayub es fruto como digo se elige un personaje a nivel internacional y en Cartagena hemos elegido este año a Jaime Kroos Jaime Kroos que todos lo conocéis que además ha recibido el premio de las artes escénicas que otorgamos desde la Concejalía de Cultura pero que es elegido por la Comisión de Artes Escénicas del Consejo de Cultura y por el jurado que creíamos importante darle ese premio a Jaime y se leerá como todos los años el día 27 en el Teatro Romano y al que estáis invitados pero además con la Escuela Municipal de Teatro y también con la Escuela de Arte Dramático de Murcia la ESAT se han realizado otras actividades que voy a comenzar a decir comenzaremos el martes bueno hemos comenzado ya hoy 17 de marzo con este acto y luego continuaremos el martes 21 de marzo con la representación de bodas de sangre del gran Federico García Lorca que los que me conocéis sabéis que es mi preferido y que interpretará serán los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Dramático en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi continuaremos el 25 de marzo con una clase abierta de teatro en esta misma plaza organizada por la Escuela Municipal de Teatro y por la tarde realizaremos un cuentacuentos en el polígono de Santa Ana en el escenario del remolino y que se llama En busca de mi historia el domingo 26 tendremos la lectura dramatizada que es típica ya que realizan también desde la Escuela de Teatro en diferentes puntos de la ciudad y a las 12 y media leeremos el manifiesto también aquí terminaremos en la Plaza San Francisco leyendo ese manifiesto continuaremos con otro cuentacuentos también que como he dicho llevaremos a diferentes lugares a diferentes barrios y será perdón en Los Juncos que estaba viendo aquí el lugar en Los Juncos ese domingo por la tarde en el parque que estamos haciendo diferentes actividades infantiles y el lunes 27 como he dicho en el Teatro Romano leeremos el manifiesto a cargo este año de Jaime Cross y terminaremos el jueves 30 con un concurso de improvisación teatral una masterclass de alumnos con los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi bueno otro año más ponemos en marcha este programa y quiero agradecer a todas las personas de la Concejalía de Cultura que lo hacen posible que me acompañan esta mañana a Fulgencia Plaza a Chenxi a Jorge de Juan que está también por aquí y a la que nos lleva siempre con toda la organización y que lo ha hecho todo perfecto que es Ana Maruenda que también es un amante del teatro que nos ha ayudado con todo creo que no me ha dejado a nadie desde la Concejalía de Cultura otro año más deseando comenzar estos actos y sin más pues muchas gracias por asistir a todas las personas que amáis al teatro y que estéis aquí esta mañana como ha dicho Jaime hay compañías y grupos de teatro en Cartagena muchos muy buenos y estamos intentando en los últimos años colaborar con ellos y hacer que puedan seguir con esa actividad que realizan y intentaremos este año como no continuar en ese camino que estamos y haciéndose el circuito de teatro que hacemos esas ayudas que les damos a las compañías y bueno continuar con esa ayuda al mundo del teatro que se lo merece y además se me olvidaba algo también muy importante que lo han comentado antes pero quiero decir las fechas también además por primera vez del 24 al 30 si no lo digo mal verdad Nati del 24 al 30 de abril vamos a realizar el certamen de Isidoro Maíquez que como saben organizan las compañeras del grupo de teatro Algameca en el teatro circo es una cosa que ellas querían que ellas solicitaron ya en su momento creamos las estatuillas de Isidoro Maíquez que es el premio que ellas dan que es una maravilla igual que están los Oscars pues tenemos la estatuilla de Maíquez en Cartagena que debería estar en otros en otros premios incluso a nivel nacional internacionales por lo que significó Isidoro pero que lo tenemos en Cartagena y que este año por primera vez lo vamos a hacer en el teatro circo así que muchas gracias y nos vemos en el teatro muchas gracias a todos ¡Gracias!